Música 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 Bueno, pues nada, estamos ya a mil millas de ciudad de Cienfica es un movimiento más o menos fuerte a ver si se mueve un poco el barco y... pero bueno a partir de ahora parte de ella es que va a empezar a calmar el viento, lo cual nos tranquiliza mucho porque hemos tenido tres días con viento muy muy duro y nos ha sido realmente difícil sobre todo en muchos momentos el tomar la determinación de de abandonar la máxima competitividad por estar bien y por no hacer nada y cuando paras te parece que deberías de correr, cuando corres te parece que deberías de parar porque hay mucho riesgo es una decisión difícil de tomar y hay que tomar Bueno, por parte de nuestros compañeros me apena mucho que hayan tenido esas roturas y bueno son cosas de nuestro deporte Estoy contento de que todo se esté bien que es lo más importante pues en el fondo un barco pues es un barco y ya sabemos todos lo que es romper un barco pues nada, sin más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!